El 19 de septiembre de 1985 Recordará usted el 19 de septiembre de 1985. Fue el día en que la Ciudad de México sufrió un temblor de magnitudes como nunca antes había vivido. Hubo pérdidas humanas, hubo daños materiales cuantiosos. Sin embargo, eso nos dejó una lección. Es posible aprender de la naturaleza para no sufrir los embates de la naturaleza. Y vea usted cómo ha ocurrido una gran diferencia entre ese 19 de septiembre de 1985 y este fin de semana en que el huracán Patricia se presentó en las costas de nuestro país. Si bien es cierto que hubo daños materiales, podemos decir que no hubo pérdida de vidas humanas. Afortunadamente, hemos aprendido a sobrellevar. Hemos aprendido a entender que contra la naturaleza no nos podemos oponer, sino que hay que sobrellevarla. Y la protección civil se ha encargado de eso. En el municipio, en el Estado, en la Federación, existe la protección civil como un elemento que permite al gobierno y a los miembros de la sociedad hacer frente a las inclemencias del tiempo, a los embates de la naturaleza y poder, poco a poco, obtener mejores resultados. Así que podemos felicitarnos mutuamente porque hemos aprendido que con la naturaleza no hay que jugar y a la naturaleza hay que entenderla y, en ocasiones, colaborar con ella. Muchísimas gracias, muy buenas noches, que tenga usted una agradable semana. ¡Gracias!